Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva aventura. Hoy Patagón, André Liss y yo nos vamos a aventurar a subir a los 4.500 metros de altura en una de las rutas más altas de Chile y a tratar de llegar al volcán más alto del planeta Tierra. Hasta el día de ayer estuvimos preparando a Patagón, dejándolo en perfectas condiciones para comenzar esta nueva ruta. La verdad que bueno, nos han hablado muchísimo de esto a todas las personas que le vamos como comentando que queríamos hacerla y los comentarios no son muy buenos. Nos dicen que igual hay que tener cuidado, que uno se pueda apunar tanto el vehículo como nosotros. Así que hay miedo, hay miedo, pero igual hay que aventurarse porque si no, imagínense de cuántas cosas nos perderíamos. Ya nos preparamos, hay que abrigarse porque a tanta altura la temperatura se baja muchísimo. Así que bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ir contándoles en la ruta cómo se siente, si nos sentimos bien, si nos sentimos mal, cuáles son las sensaciones, así que acompáñenos. Bueno, yo me estoy comiendo un yogurt para desayunar porque nos dijeron que comiéramos ligerito los días antes de subir, cosa que no hemos hecho porque hemos comido muchísimo. Resulta que ahora nos encontramos a los 660 metros de altura. Ahí vamos a subir progresivamente, vamos a ir parando, vamos a ver la sensación, vamos a grabar todo igual y se lo vamos mostrando. Así que veamos cómo llegamos. Si están viendo este video, se supone que llegamos bien. Exacto, todo lo que nos recomendaban lo hicimos al revés. Resulta que nos decían, coman liviano por lo menos dos días antes, hemos comido como chanchos. O sea, hemos comido demasiado porque fueron las fiestas patrias, el 18, el asado y bueno, no parábamos porque estábamos en casa de unos amigos acá en Copiapó. Con respecto a qué otras cosas nos habían dicho, mucha agua. Que lleváramos oxígeno, tanques de oxígeno porque posiblemente nos íbamos a quedar sin aire arriba. A ver, como la ruta, el parar de la ruta, lo que más nos metía miedo era el oxígeno. Ok, puede que sea un problema. El vehículo que no parta más, se detenga y no funcione. Puede ser otro problema. Dolor de cabeza, mareos, todo eso. Dolor de estómago. Hay un montón de cosas que pueden pasar a los 4.500 metros de altura y algo que no sabemos porque jamás en nuestra vida hemos subido tanto. De hecho, creo que la mayor altura que hemos estado son sobre los 2.000 y tanto. Y hemos estado bien lento porque además uno queda como en cámara, lento así. Pero no nos ha pasado nada. Aquí vamos a experimentar la verdadera altura. De hecho, esta ruta forma parte de los 6.000 y también la puna de Atacama. Para poder llegar a los lugares que queremos hacer en esta ruta, bueno, no se los vamos a comentar todos ahora porque vamos a ir parando y les vamos a contar el lugar que lleguemos porque les podemos decir que queremos llegar hasta tal punto, pero si no llegamos, de nada sirve. Así que vamos a ir parando donde lleguemos, les contamos del lugar. Pero para poder llegar a cualquiera de ellos, tienen que tomar la ruta 31 que esa nos lleva hasta el Paso Internacional San Francisco. Esa es exactamente allí, es la frontera con Argentina y una de las más altas de Chile. Dicho esto, comencemos la aventura. Después de avanzar 35 kilómetros, todo iba bien hasta que Patagón empezó a fallar, motivo por el cual tuvimos que devolvernos y posponer la travesía. En Copiapó tuvimos la ayuda de unos grandes amigos que conocimos por coincidencia en la ruta de las playas, Ichi y Tomás. Ellos nos trataron como uno más de su familia y nos apoyaron durante todo el tiempo que nos llevó a resolver los problemas mecánicos. Además, con ellos pudimos disfrutar de distintas actividades que nos invitaron a realizar por los alrededores de la ciudad. Probamos comidas exquisitas, intercambiamos costumbres e incluso nos llevaron a conocer un fenómeno único en el planeta, el desierto florido. Una curiosidad bastante interesante de Copiapó es esto que tiene Anderlis por acá en sus manos. ¿Cómo se llama eso? Salchichón de burro. ¿Qué tal? En mi vida yo había escuchado eso. Sí, pues resulta que la carne de burro se come y se hace esto que está acá, que es un salchichón. Mejor conocido en los barrios bajos como... Lo digo. Suspiro de monja. ¿Qué tal? Ahí tenemos el suspiro de monja. Eso es muy coloquial. Le vamos a contar un poco más acerca de este producto que se consume acá, de producción local y que solamente se encuentra acá. En Copiapó. ¿Se acuerdan cuando en la ruta de las playas le comentamos en el parque Llanos del Challe que estábamos en búsqueda del desierto florido? Bueno, llegamos a Copiapó y acá, a pocos kilómetros, aproximadamente 30 kilómetros de la ciudad, encontramos el desierto florido. Lo más que se puede apreciar son unas pequeñas florecitas chiquitas de color morado. Y de verdad que increíble que en el desierto, donde no hay agua, ¿cómo sobreviven estas plantas? Ya se las voy a mostrar en las imágenes a ver si pueden apreciarla de la misma forma en la que nosotros la estamos viendo. Nuestros amigos Tomás e Ichi, que fueron los que nos trajeron a conocer el desierto florido, nos comentan que esta vez fue poco, que este fenómeno normalmente se da cuando hay mucha lluvia y eso no pasa siempre, porque estamos en el desierto. Este año llovió, pero poco, así que no es mucha la cantidad ni la variedad de flores que se puede ver. Sin embargo, igual se aprecia porque es un fenómeno que creo que ocurre solamente en este lugar. Fueron días de mucho estrés, pero ellos se encargaron de hacerlos más amenos. Así que la pasamos increíble, quedando grandes recuerdos en nuestras memorias para siempre. Bueno, ya saben lo difícil que ha sido hacer esta ruta para nosotros y cuando desistimos, ya no subir a la ruta de los 6000, bueno, hicimos un último intento ya con Patagón funcionando bien, con radiador nuevo y con todo su repuesto nuevo. Actualmente llegamos a Pukios y eso es una buena noticia porque Pukios ya se encuentra sobre los 1200 metros de altura, sobre el nivel del mar, y además de eso Patagón no se ha recalentado. Estas son unas ruinas, como ven acá atrás, de un antiguo pueblo minero. Ahí está André, Liz. Estamos súper felices de poder haber llegado hasta este punto. Y bueno, de aquí no paramos, no paramos. Igual venimos un poquito como a la expectativa, con un poco de nervio por Patagón, pero ya superó hasta donde siempre llegaba porque ahí recalentaba. Así que estamos contentos, yo creo que esta vez sí vamos a lograr nuestro objetivo que es llegar a Laguna Verde. Exactamente, así que bueno, vamos a mostrarles este lugar, vamos a hacer unas tomas para que las vean porque es súper tétrico, vas a ir en medio del desierto con unas montañas hermosas y de repente aparece esta cuestión así, un montón de ruinas, hasta tenebrosas. Las vibras que se sienten en este lugar son increíbles. Estamos en el desierto, en medio de la nada y ya les voy a mostrar algo que me causó mucha curiosidad y me sorprendió. Es totalmente seco, hay una que otra plantita que de verdad no sé cómo vive porque no hay agua. Esto quería mostrarles, fíjense lo seco que es este lugar que la tierra se agrieta y por acá una plantita que no sabemos cómo sobreviven. Vamos a tratar de sacar un bloque de esto, miren. ¡Oh, sí salen! ¡Wow! ¡Wow! Es como, mira. Un bloque. ¡Pesa! Sí. Sí, pesa más o menos. ¿Y es tú la arena? Bueno, bien. Sí, como tierra compactada. Vamos hacia donde Patagón, que lo dejamos estacionado por acá y continuaremos la ruta. Seguiremos subiendo y esperemos que se porte bien. ¡Vamos! Acabamos de superar la máxima altura que hemos estado con Patagón. Ya estamos sobre los 1.500 metros de altura. ¿Cómo te sientes, mi amor? Bien, todo bien. No nos ha pegado la altura, vamos súper, súper, súper bien. Así que vamos a ver un poquito más arriba porque tengo entendido que pasa de los 1.500 metros más o menos y empiezas a subir así y de una llegas como a los 3.000 metros. Así que vamos a ver un poquito más allá. ¡Qué nervios! Pero bueno, vamos bien. Yo me siento bien. Jorge también. Patagón. Espectacular. Así que esperemos que la ruta continúe así y que lleguemos a la meta. Patagón acaba de superar los 2.000 metros de altura. ¡Wow! Es primera vez que logramos subir tanto con él y en realidad nosotros también creo que es la primera vez que subimos a más de los 2.000. Ya vemos, está por los 2.000 y tanto. Todo cambió. El paisaje, el comportamiento de Patagón ya es distinto. Nosotros, los hoyos tapados, en todo momento ya se ven así como unos ríos de pura nieve, de ese permafrost de la mañana a pesar de la hora y del sol tan fuerte que hace. Así que ya aquí todo cambió. Pero vamos bien, vamos bien. ¡Sí se puede! Hicimos una pequeña parada. Jorge está revisando a Patagón a ver cómo va, si va todo bien, su agüita. Nosotros nos sentimos bien también y me encanta el paisaje, la ruta está espectacular. La verdad que es distinto. Todo es diferente acá. Esta parada la hicimos a 2.120 metros sobre el nivel del mar y hay algo que nos llamó mucho la atención en la ruta que parece sal, parece nieve, no sé qué es. Vamos a ver, ya se los voy a mostrar. Eso es lo que nos llama la atención, pero acá estamos altos, no puedo bajar hasta allá porque me va a costar subir, pero la verdad que me gustaría tocarlo porque no sé qué es. Parece nieve, pero obviamente no puede ser nieve porque está haciendo mucho sol, ya se fuese derretido y parece también sal, pero no lo sé. Ah, ya va Jorge, encontré un camino. Él va a descubrir qué es eso blanco que se ve en medio del desierto. Como cal. Jorge dice que es como cal. No se escucha mucho de aquí y allá porque está un poquito lejos, pero dice que sí, que es como una especie de cal. Vamos a investigarlo y les contamos. Dale, dale. Veníamos felices y ha ocurrido un pequeño accidente. Miren esto. Bueno, ya les voy a dejar unas mejores imágenes. Encontramos un pozo de pantano, de barro, no sé cómo le llaman en sus países, demasiado profundo. Cuando nosotros lo vemos, nos paramos porque justamente venía un camión detrás de nosotros y dijimos, no, que pase el primero, que es más alto y veamos cuánta profundidad tiene. Cuando lo vimos pasar, nos asustamos. Wow, era demasiado. Pero no, teníamos más opción. Era la única ruta para pasar. El camión pasó, nos esperó un poco y cuando pasamos con Patagón, Jorge agarró un poco de velocidad y se golpeó. Se golpeó porque el hoyo era muy profundo y claro, quedó todo, todo, todo empantanado. Ya van a ver cómo está Patagón. Se apagó, pero parece que, claro, al mojarse los fusibles, todo, obviamente no prende. El camión nos tuvo que arrastrar un pedazo y bueno, ahora parece que está secándose y ahí ya hace como para prender. Ay, cosas de la ruta. Sí, me dio nervio, todavía tengo susto, pero bueno, creo que no hay nada grave. Miren la versión off-road de Patagón. Esto fue lo que sucedió. Miren, 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 miren. A ver, clareón por acá, miren. Así quedó y ni les cuento cómo quedó el motor. Miren hasta dónde llegó el barro. ¿Qué tal? Y bueno, yo ya les voy a mostrar cómo quedé. Me vestí de barro, 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 barro. Ay, ay, ay. Ay, quizá no se perciba tanto en la cámara, pero estoy embarradito, todo. Voy a mostrarles el pozo donde fue que cayó Patagón para que vean más o menos cómo es la cuestión. Quizá no se percibe muy bien y además disculpen el viento, pero allá al fondo se ve incluso que hay unas banderas rojas que indican que algo está mal. Si Patagón no fuese tan alto, hubiésemos levantado esas dos pulgadas, créanme que Patagón se queda allí y se parte entero el tren delantero, valga la redundancia, porque se cayó muy profundo. Tengo miedo, güey. Wow. Esta es la ruta definitivamente la más difícil que hemos hecho con Patagón. Incluso tengo nervios porque ya esto es... Miren para allá. Miren esto. ¡Es nieve! Estamos en la nieve, sobre los 4.000 metros de altura. Se siente diferente Patagón. De hecho, no tiene nada de fuerza prácticamente. Hay que ir manejando. No es fácil. No es fácil, pero ahí vamos. Creo que sí. Creo que sí. Wow, miren esto. Nieve en el desierto. Pero bueno, ya llegamos a la cordillera. La temperatura ya se siente mucho más baja. Y acá está. Esto es nieve. Miren la forma como va quedando. Estoy sorprendida. Me siento en Marte. El paisaje es increíble. De verdad, es la ruta más difícil que hemos hecho con Patagón. Y la está superando. Nosotros nos sentimos súper bien. Un poco de presión en la cabeza, tal vez. Pero acá vamos. Es impresionante lo que acabamos de ver. Son muchas montañas, colores, anaranjados, rojos, nieve. Esto es impresionante. De verdad que es la ruta más increíble que he visto en toda mi vida. Además que nos asona un poco el tema de la altura. Patagón se apagó en un momento porque le falta oxígeno. Ya uno va en cámara lenta, se siente así en cámara lenta. Vienen unas tormentas de viento. Pero que son impresionantes. Tormentas de arena, de nieve, de todo así. Levanta la nieve. Claro, todo. No es fácil, pero es una ruta que hay que hacer alguna vez en la vida. Más adelante le daremos una conclusión un poco más clara de todo lo que acabamos de pasar. Y lo que vamos a pasar más adelante. Así que, vamos. Vamos. Es en momentos como estos que digo, wow, somos demasiado aventureros. No cualquiera se atreve a hacer esta ruta porque de verdad que no es fácil. Estás constantemente con mucha adrenalina, mucho miedo porque los paisajes cambian, no hay casi vehículos, muchas subidas, muchas bajadas. Estás como en otro planeta. Increíble, de verdad. Pero las sensaciones son maravillosas porque, bueno, ahí es donde dices, estoy vivo. Nuestra primera parada en esta ruta de los seis miles es acá, en el Salar de Mariconga. Y el viento está brutal. La temperatura se bajó muchísimo. Acabo de revisar que agarramos señal y está en seis grados, pero la sensación térmica es de menos uno. Vamos a pasar la noche por acá cerca, en el control de aduana. Vamos a, creo que, llegar hasta el Levado Tres Cruces hoy día. Y la verdad que estamos viendo si es que podemos llegar a Laguna Verde porque hubo mucho consumo de combustible. Tenemos de reserva un millón de 20 litros, pero después empieza el regreso y no sabemos si nos va a alcanzar. Si no podemos llegar a Laguna Verde, igual, increíble el paisaje, el clima es otro, todo, todo, es maravilloso. Lo que ustedes están viendo en la cámara no hace justicia a lo que es este paisaje. ¡Wow! Es increíble. Lo que pasa es que muchas veces la cámara no lo capta de la misma manera en que nosotros lo vemos, pero bueno, allí al fondo el Salar tiene como una laguna y se ve turquesa. buen día, la noche de ayer definitivamente fue una de las más difíciles si no la más difícil que hemos pasado durante nuestro viaje. De verdad, la temperatura fue brutal, estaba a menos 6, pero no nada más eso. Queríamos contarles que anoche dormimos sobre los 3.780 metros de altura. ¿Cuesta respirar acá? Sí. ¿Cuesta? ¿Buele la cabeza? La noche no fue fácil. Creo que no nos hemos apunado, pero la verdad que nos acostamos y para mí fue como que estaba con la cabeza abombadísima, mucho dolor, tanto, tanto, que me costó dormirme muchísimo. O sea, creo que pasarían las 3, 4 de la mañana y yo todavía estaba intentando conciliar el sueño y después dije, ¿sabes qué? No importa que no duerma, al menos estoy descansando, estoy acostadita, ya se me había pasado un poco el frío porque prendimos la calefacción, pero la verdad que no fue fácil hasta que logré conciliar el sueño y pude descansar un poco, pero sí, sí es complicado dormir en las alturas. Y por acá fue donde amanecimos, fíjense, allá al fondo, la patrulla de calabineros de Chile, de verdad se mortaron súper, súper bien, nos recibieron incluso con un cafecito para que nos aclimatáramos, nos explicaron cómo era la ruta, cómo era el tema de la altura acá, porque estamos metidos en plena cordillera, ya esto no es la precordillera donde hemos estado anteriormente, ya esto es la alta cordillera, acá de verdad que la cosa cambia, todo, todo cambia, Patagona está allá al fondo, sigue sucio, empantanado por lo que ya ustedes vieron, de verdad que esa ruta fue terrible, 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 pero la estamos disfrutando, es una experiencia que yo creo que te marca, te queda para toda la vida. No, de verdad que muchas personas le da miedo la altura y por eso no se atreven, y bueno, nosotros no podemos negar, también teníamos miedo, adrenalina, mucha adrenalina todo el día y todavía la seguimos teniendo, pero yo creo que es una aventura, una experiencia que tienen que vivir, de verdad que sí. Sí, vale la pena 100% porque estos paisajes de verdad, de verdad, de verdad, son únicos, además que son cosas extremas que te hacen sentirte más vivo cada día y eso también es parte del viaje, así que lo seguimos disfrutando y hoy vamos a visitar La Meta, el lugar al que queríamos llegar desde un inicio, así que vamos. Amigos, lo logramos, llegamos a Laguna Verde, wow, creo, creo que es el paisaje más hermoso que he visto durante este viaje, estoy impresionada, el color de la laguna, las montañas nevadas, no, de verdad, por eso viajar es vivir. Llegando a esta laguna, lo primero que nos encontramos es este refugio que la verdad no está en muy buenas condiciones, está muy deteriorado, bueno, lamentablemente no todo el mundo cuida y está como muy abandonado, ya se los voy a mostrar. Este es el refugio, vamos a entrar para que lo conozcan, siendo honesta, Johnny loca, me quedaría acá. No, esto da miedo, está demasiado deteriorado, bueno, se supone que acá están las camas, está todo rayado, las que fueron las camas, porque ya esto no sirve. miren las paredes, las puertas, todo rayado, no, no le encuentro sentido a los que vienen y hacen esto, pero bueno, no todo el mundo piensa igual. Incluso miren esto, era como una habitación, pero ahora es un pozo, está inundado. Bueno, en la cámara no se puede apreciar mucho porque está oscuro, pero este es el refugio. Este lugar no deja de impresionarnos, fíjense que dentro del refugio pensamos que había una habitación inundada y resulta que no. Vamos, que ganes. es una terma con agua calentita. Súper tétrica la cuestión acá, pero impresionante. Nuestra segunda parada es acá, en la Laguna Santa Rosa. El paisaje igual está brutal, increíble, los colores y la diferencia con la Laguna Verde es que acá se pueden observar flamencos. Hay tres tipos de flamencos y también las vicuñas que son muy parecidas a los guanacos. Para llegar a este lugar la ruta no es de fácil acceso porque es ripio, hay bastantes hoyos, así que lo que recomendamos es ojalá puedan venir con un vehículo 4x4 para que sufra menos, pero vale la pena. De verdad, qué lindos paisajes en altura, en pleno desierto. Wow, es muy, muy lindo. Después de hacer el ingreso al parque tenemos este pequeño sendero que nos lleva hacia la laguna, vamos a ver si tenemos suerte y hay algunos flamencos por acá cerca o algunas vicuñas. Lamentablemente los flamencos están muy lejos, pero por allá, acá, por acá, por acá, allí a ese puntito que ven ustedes, eso es un flamenco. No sé si el viento permite que se escuche lo que les voy a decir, pero eso que está allá al fondo, allá que tiene esas tres cumbres, que se ven así así como cortaditas, es el Nevado Tres Cruces. Tiene más o menos una altitud de 6.000 metros de altura, o sea, es gigante. Nosotros estamos acá a los 3.780 más o menos y allá arriba están a 6.000. La verdad que es espectacular el contraste entre la sal, el cerro, la laguna, el desierto. Es un paisaje totalmente distinto a lo que hemos visto en nuestra vida. Y bueno, terminamos nuestro recorrido por el Parque Nacional Nevado Tres Cruces. Hermoso, también por Laguna Verde y el viento está fuerte, la temperatura está bastante baja, pero por suerte hace sol, así que es un poco más soportable. Ahora vamos a preparar algo para comer y vamos a bajar, vamos a comenzar el segundo desafío de esta ruta que es el descenso y tratar de llegar al Salvador. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, esta cara de miedo, de pánico, es porque hemos hecho la ruta más difícil con Patagón. De verdad, yo creo que nunca en mi vida había sentido tanto miedo como ahora. Y no hemos terminado, pero bueno, nos paramos, conseguimos un caballero que trabaja acá en una, ¿qué es? Como una cuestión de aguas, de aguas de Atacama. Y nos dijo que ya lo que nos falta es súper suave comparado con lo que hicimos. guau, bueno, de verdad, si vienen a hacer esta ruta de Laguna Verde ni se les ocurra meterse por la ruta C-177. Está malísima, incluso yo creo que para vehículos 4x4 igual está difícil. Hay mucha agua, por lo tanto también hay pantano, hay sal, el vehículo se resbala, se hunde. No, es horrible, es horrible. Mi amor, ¿qué tienes que decir? Sí, como le dice Andrés, de verdad, si piensan hacer la ruta de los 6000, por favor, nunca, nunca tomen la C-177. Es una ruta que no está apta, no está apta para ningún tipo de vehículo. Bueno, de repente si tienen un tractor puede ser, pero de verdad, mira, yo que mantengo la calma en situaciones difíciles, hoy me desesperé, entré en pánico, de verdad, y hasta el estómago se me volvió un desastre horrible, porque nunca en mi vida había tenido tanto miedo, de verdad, era miedo, era pánico, porque Patagón se quedó tres veces prácticamente pegado en el medio de la nada y el señor nos acaba de terminar de dar miedo porque dice que ahí no pasa nadie en diez días, por lo tanto, si nos hubiésemos quedado en esa ruta, posiblemente o caminábamos un poco para conseguir ayuda o allí terminaba el viaje de Minipatiburgo, de verdad, todavía estoy nervioso, tengo miedo, esto no es fingido, esto es real, no hay palabras para explicar lo que sentí porque nunca en mi vida había sentido algo así, como ahora. También el viaje se trata de sentirse vivos, de sentirse felices, pero días como hoy me sentí perdido, me sentí solo, me sentí mal, pero bueno, siempre cuento con el apoyo de Andrelis y de Patagón que al final de verdad se portó de maravilla porque yo creo que ni siquiera un vehículo 4x4 hacía esta ruta, así que eso amigos. Yo creo que el mayor miedo de esta ruta era quedarse atrapado, Patagón pesa mucho, como les dice Jorge, el señor nos acaba de confirmar que puede que pasen diez días y no anda nadie por acá porque es una ruta que es alterna, o sea, no es una ruta transitada. Nosotros decidimos tomar esta ruta por recomendación de carabineros, pero lamentablemente creo que ellos no están al tanto de cómo está la vía o capaz ni lo conocen porque ellos trabajan por rol, entonces no son de la zona, así que nuestra mayor recomendación nunca agarren la ruta C-177, anótela, nunca. Bueno amigos, después de esta locura de expedición llegamos, ahora nos encontramos en El Salvador, ya hay civilización, llegamos sanos y salvos, ya estamos pasando el miedo, la verdad que fue una experiencia maravillosa, al mismo tiempo peligrosa, pero la superamos, Patagón se portó súper, súper bien, estamos sorprendidos y de verdad que bueno, a pesar de las cosas malas, valió 100% la pena. Acá en El Salvador también queremos mostrarles algo súper interesante de esta ciudad y es su construcción, para ello vamos a volar el drone y van a poder ver desde las alturas lo que ya nosotros vimos en el mapa. Muy buenos días, continuamos la ruta, salimos del Salvador con destino al Parque Nacional Pan de Azúcar, así que pasamos desde la cordillera hacia el mar. Nuestra primera parada antes de entrar al parque fue en Chañaral, allí aprovechamos de pasar a la Copec y sacarnos todo el barro que teníamos encima después de esa ruta tan peligrosa y tan loca. Las duchas en la Copec están increíbles, súper limpia, hay ducha caliente para dama y también para caballero y bueno, después nos adentramos en este parque que la verdad ha estado solito, llegamos hace dos días y muy pocas personas a pesar del feriado en este momento estamos acá justo en un punto donde hay un trekking para subir al mirador, estamos pensándose hacerlo o continuar la ruta. Queremos agradecerles por habernos acompañado en esta travesía y esperamos también que les haya gustado esta experiencia inolvidable para nosotros, que la hayan podido disfrutar y por supuesto que nos vemos en un próximo video ya que comenzamos en la región de Antofagasta.